Y para los amantes del frío, esta puede ser una buena noticia, ya está Fátima en la dirección de meteorología. Para el jueves, Fátima, y sobre todo para el viernes, el pronóstico que señala 4 grados. De acuerdo a lo que estuvimos mirando en la dirección de meteorología, para el jueves, un cambio pero significativo. La mínima 7, la máxima 14. Jueves, un día que va a ser frío, cielo parcialmente nublado y también tenemos el anuncio de precipitaciones ligeras y luego ya iría mejorando. Pero para el viernes, esta es la mínima, 4 grados y la máxima 13 nada más. Un viernes frío, cielo escasamente nublado y vientos del sur. Y nos imaginamos lo que será para el sur del país, sobre todo que se siente más el frío como ya es una costumbre. Fátima, ¿qué dicen en la dirección de meteorología? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carolina. Se va y viene, se va y viene el frío. No sabemos si es que ya se va para siempre o nos esperan otra vez. Pero apareció un boletín internacional donde decía que una ola polar, es el término que utilizaron, está viniendo de Argentina y Uruguay, que en estos momentos se encontraría en el Pacífico. ¿Cómo eso le afectaría? ¿Llegaría a Paraguay? Y aquí estamos con Julio Álvarez, de Meteorología, para que nos diga, bueno, que qué es lo que es ola polar. Y va a llegar acá a Paraguay. Sí, buen día. Víctor Álvarez, te saluda. Efectivamente es así, ¿verdad? Es una masa de aire de origen polar. Y lógicamente ya los argentinos están con esa información, ¿verdad? Entonces la información ya está llegando de a poco, de hacia esos lados. Y bueno, esta masa de aire polar indica mucho frío, mucho frío sobre el continente. Inclusive se estarían registrando condiciones como para catalogar la ola de frío en algunos puntos de, algunos países de Sudamérica, ¿verdad? Y bueno, a Paraguay le va a afectar esto en el transcurso del día miércoles. Así que ya miércoles en la tarde ya viento fuerte, moderado del sur, un brusco descenso de temperatura. La sensación térmica ya miércoles a la noche va a estar por debajo de los 10 grados centígrados. Y jueves también con fuerte viento sur. La sensación térmica va a estar muy fría. Y lo más importante son las posibilidades de helada que vemos a partir del día viernes. Estaríamos ya teniendo temperaturas fácilmente de un grado centígrado en el sur ya el viernes. Inclusive acá en Asunción ya se podrían registrar escarchas inclusive. Con 4 a 3 grados ya para el viernes. Y los días más fríos serían el sábado y el domingo. Donde sí se estarían dando posibilidades inclusive temperaturas bajo cero en algunos puntos del país. ¿Y esto cuánto estaría durando más o menos este periodo de frío intenso? Y te digo, lo más frío es el sábado y el domingo, ¿verdad? Sería el pico más alto, ¿verdad? Y después de a poco va subiendo, ¿verdad? Va subiendo pero lentamente, ¿verdad? O sea que todavía seguiremos teniendo frío fácilmente hasta mediados de la siguiente semana, ¿verdad? Porque normalmente cuando estas masas de aire de origen polar así entran, quedan por un buen tiempo. Podríamos decir que hasta los primeros días de septiembre estaríamos teniendo el frío ese de invierno que hace mucho no tenemos. Claro, no, totalmente. Este que viene va a pasar otra vez, ¿verdad? Ahora que esperemos otro que pueda de repente ingresar en septiembre, pues está totalmente dentro de lo normal, ¿verdad? Está totalmente dentro de lo normal. O sea, fácilmente hasta mediados de septiembre nosotros corremos el riesgo de que se nos meta una masa de aire polar, ¿verdad? Eso está dentro de lo que normalmente suele ocurrir, ¿verdad? Así que no debería sorprendernos, ¿verdad? Gracias, Víctor. Víctor Álvarez, entonces, dándonos detalles, así que a preparar esos abrigos pero más gruesos para poder enfrentar esta ola polar que viene a partir del miércoles. Y ya nos dijo Víctor, el sábado y domingo podrían ser los días más fríos del año con temperaturas donde inclusive en algunos puntos van a llegar bajo cero. Así que abrigarse mucho a todas las personas que están observando en estos momentos Noticias Paraguay. Exacto, sí, heladas entonces para el fin de semana y así como tenemos que prepararnos ya a estar bien abrigados en esos días, seguramente con el poncho, acá Juan Carlos tiene su poncho, seguro que ya va a venir con un poncho porque suele madrugar. Pero sabemos también lo que eso implica para algunas instituciones, el operativo invierno, Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de la Niñez también para asistir a aquellos que están en situación de vulnerabilidad porque en esos casos por supuesto corresponde. Así que son varios aspectos a tener en cuenta y lo que nos espera, por lo tanto, a partir del miércoles, Fátima. Sí, encima estamos avisando a tiempo. Hoy tenemos todavía una temperatura que va a llegar hasta 25 según la dirección de meteorología. Así que tenemos tiempo de algunos sacar, solear los abrigos de lavar inclusive para prepararnos para esta semana, digamos mediado de esta semana donde sí vamos a tener un frío intenso. Correcto, Fátima, te agradecemos esta comunicación, es el dato ya confirmado entonces que tenemos desde la dirección de meteorología, reiteramos, desde este miércoles ya vamos a sentir esa diferencia, las temperaturas más bajas y sobre todo durante el fin de semana heladas, con todo lo que esto significa. Imagínate Juan Carlos en el sur del país con estas características.